Jalco, Jazco Acá moveré, май, a Jalco Jalco Acámona para aquí el foro Jalco, Jalco, Jalco Acá moveré, май, a Jalco Jalco, Jalco Acá moveré, welfare Acá moveré, ay, a Jalco Jalco, acá verá Para aquí el foro Jalco, Jalco, Jalco Acá moveré, daré, a Jalco Jalco, Jalco Acá buena me Jalco, Jalco Manana, llame, animal ¡Suscríbete! 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 ¡Así que nosotros les ombres de Vendor, ya que acá está el programa Jirio. ¡Atención! ¿Le contrato te puso un gran? ¿Le contrato para pagar? ¿Yo me lo excuse? No, no, no... No, 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 no. Así, no, 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 no. ¿Qué es lo que te puso en la banca? ¿Yo me lo excuse? Voy, tenu en un centímetro a un centímetro. Quiero que la gente me puso el martes. Ah, sí. Asi que, lo que te puso, te puso un poco de tanque. ¿Verdad? Es un 300 000, yo le agradezco. Tu es un hijo, tu es un hijo, tu es un hijo. Lo que me conseille es que yo quiero que nos intereses se encuentren. Que nos intereses se encuentren en este lugar. Que nos intereses se encuentren en los trabajos. Que nos intereses se encuentren en los trabajos. No, 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 no. Él me dijo que tu le dires. Tu le dires la madre, tu le dires la madre. Te vayas a ver tu l'as visto. Porque es un hombre que me enamora. Y es la madre que te da todo, de hecho, y tendrá mucho y algo que te dure. Pero no te cuides a lo que tú. No te cuides. Estas tú quieres que te dure un visa état. Estas tú no eres un terrorista. Si te cuides. Ahora, ¿teDes qué quieres ver esto? Me has dado. El día de hoy te aparece, el herzlichero de la policía. Cómo es tujero mi hija, mi hija. Mi hija está hungo, mi hija estjecada. Mi hija está huido, mi hija no. Mi hija le robo. Cualquier otra cosa más es un bordeaux. Llegó mi hija algunas vestes. Como puedes. Porque yo veo adentro. ¡Tanco! 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 ¡Fatima! ¿Dónde están los toiles? ¡Cuando es tu tues! ¡Tu te lo lleves a tuer! ¡Qué le voy a robar! ¿Quién es? Pasa ¿Dónde está aquí? ¿Es la plática de la mujer? ¡La plática de la mujer! ¡Naisa! La misma. La misma es la caldera. Bien, no lo viste. De acuerdo. La caldera está en color, para que se vende. La caldera está en color, masha'Allah. La caldera está en color. La caldera está en color. La caldera está en color. No se espera, no se espera. ¿Que te compieproque? Si tu velo al sermiente el piso. ¿Qué? El piso no va a ierrgile el piso. Ha! ¿Ves? Impiccí, te pongo. El piso no va a liberar. ¿En serio? El piso no va a liberar. ¿El piso no va a liberar. No, del piso no va a liberar. Le piso no va a liberar. El piso no va a liberar. No. Lo estoy vendiendo la gente. Aquí tienes la aquí. No dijera tú. No dijera tú. No dijera tú. No dijera tú de aquí. No sé, potez yo, tu lo potez sentís aquí. Tu lo potez yo. Eres geniales. Pero dime tu tienes que venir. A la gente venga yo un poco de la gente. No le depone ni te les jameyas. Pero si no. No te llame que te cuyo yo. Tú me potez tú de aquí. No te quiero salir de mi casa. Estas viendo la verdad. No, no te quiero dejar de mi casa, no te quiero dejar de mi casa. Si no lo vienes, no te quiero que no te quiero. ¿Qué pasa? No voy a tuer y me cuida, no te quiero que te dure. No te quiero salir de mi casa. ¿Adi, no te quiero ir a mi casa? Si tu conoces la misma cigare, te 하고 en tuyos. ¿Se ha ido de la barra? ¿Se ha ido de eso? ¿Se ha ido a la cables y ella? ¿Se ha ido demy? ¿Se cioè de mi...? ¿Se aceptó? ¡Gracias!